Ya estamos en Chicagulino, en Saúl y Ucranos Ahí van los trenes acá arriba Llevándolos Grata Estamos ya aquí y vamos a ver dónde se compran los trenes A tomar A bajarnos Llevarnos En Chicagulino Caminando por el centro de la ciudad Vamos a conocer un poco de la ciudad A eso, venimos a eso No sé dónde andan los demás, creo que andan comiendo Pero yo sí me despegué porque Me quedé pagando lo del security, verdad Así que me quitaron el security en cierto porcentaje Entonces Vamos a tratar de bajar rápidamente Y caminar por el río Y caminar por el río A eso venimos A eso venimos, verdad, así que Al pasarla un rato bien A pasarla un rato bien ¡Gracias!